Y ahí le va compa Alex y su tejón, así nos más oiga ¡Vámonos! En esto de las carreras Me dice amar a su niño, ni si a ti hay una oferta Si el teco no está pa' abajo, a ti la bolsa revienta Y nunca se diventaron de haber comprado el coño Buscaría ser su pastor, nomás a las le han faltado Y en el camino el diablo, al tejón adornado Y un saludo por ahí a mi compa Diana y a mi compa Pilo ¡Una cuera mucho, compa Pedro! ¡Oy, oy, oy, oy! Pero siempre hay una historia, que nadie quiere contarla Y menos cuando hay error, nadie quiere aceptarla Pero hay hombres de valor, que apoyan lo que les pasa Así que en los caballos, nadie lo da por previsto Porque la moneda gira, cualquiera se ve perdido El Chema lo ha comprobado, el Cali gana en los picos Por eso dice mucho, aquí no ha pasado nada Solo se gana experiencia y venga esa revancha Pero es difícil derrarla, el perri viene y la paga Así que allá por la cuadra